Bienvenidos a receta de la torta ya, mi nombre es Florencia y hoy acá estoy con ustedes compartiendo una nueva receta de este budín que es súper delicioso, muy fácil de hacer y que es un budín de limón con chips de chocolate que están, estoy mostrándolo ahora en la parte de adentro de cómo quedó el budín, súper rico, es mega húmedo, acá tenemos y le hice un glaseado de limón aparte para intensificar el sabor para que quede aún más alimonado con el chocolate, la verdad que queda súper rico, estoy acá mostrando el interior, mega 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 delicioso así que bueno vamos a comenzar, lo primero que vamos a hacer es calentar el horno, prender el horno para ya tenerlo ahí listo para hacer rápidamente el budín acá tenemos la mise en place, es decir todos los ingredientes tan pesados y medidos y vamos a comenzar, vamos a hacer un 4 cuartos pero diferente acá tengo la manteca que tiene que estar a temperatura ambiente, como ven no tiene que estar derretida, tiene que estar así, tiene que estar blandita no tiene que estar derretida por microondas y la vamos a colocar en una batidora con preferentemente si tienen este implemento que se llama lira con el azúcar y lo que vamos a hacer es empezar a batir para llevar lo que se llama a blanco vieron que la manteca o mantequilla es este, si es de buena calidad es medio de un colorcito amarillo y cuando se bate bastante con el azúcar se torna la preparación blanca y eso se llama llevar a blanco así que bueno vamos a batirla hasta que logre ese color más clarito que va a ser como a blanquito y ahí vamos a empezar a agregar otros ingredientes lo primero que voy a hacer es siempre, recuerden en los batidos siempre hay que estar al lado aunque la batidora haga todo el trabajo como en este caso de las batidoras de este tipo planetarios así hay que siempre bajar el batido y ayudar a la batidora a que logre bien el batido que quede bien voy a agregarle esencia de vainilla que sea una buena siempre pongo esencia de vainilla en los batidos aunque sean de limón igualmente siempre agrego un poco de esencia ralladura de un limón pequeño y voy a agregar la mitad de los huevos y voy a volver a batir hasta que esto se una y se forme una crema mucho bien formada digamos vamos a seguir batiándolo, que lo voy a mostrar acá cuando se llegó a este punto vamos a seguir, vamos de nuevo a bajar y vamos a agregar el resto de los huevos y nuevamente vamos a batir y vamos a alcanzar de nuevo otro punto que es importante es importante ir agregando de a poco los ingredientes y llevándolos digamos a un buen fin, a un buen puerto digamos así que bueno la diferencia de este 4 cuartos con el resto de los 4 cuartos es que lo que yo hice fue alterar un poco la receta porque quería una masa un poco más sostenida que el de 4 cuartos que es un poco más blanda ¿por qué? porque este tiene chips de chocolate y quiero que los chips queden bien distribuidos en toda la masa así que lo que hice fue, como van a ver en la descripción de los ingredientes, cambiar o alterar el 4 cuartos lo que hice fue ponerle más harina y ponerle un poco más de azúcar así que le puse menos cantidad también de huevos esta parte también es importante, cada vez que hagan un budín saborizado, que tenga gusto al limón no solamente a través de la ralladura, la ralladura le va a dar un gustísimo, gustísimo, bien gustísimo pero a través del tiempo, si necesitamos sí o sí agregarle un poco de jugo de limón como para que desde el principio tenga gusto al limón y esto es lo que siempre se hace, si se incorpora líquido se tiene que siempre poner también un poco más de harina porque si no el batido me va a quedar como líquido al final y yo no quiero que sea muy líquido al final ¿por qué? porque va a tardar mucho más en el horno hacerse el budín conviene que siempre las masas estén en un punto que uno lo mire y estén como, no voy a decir sólidas pero que estén sostenidas, intenten que no queden como líquidas las masas porque le va a cambiar el gusto al final y va a tardar mucho en el horno que se haga porque se tiene que evaporar todo el agua y luego se va a solidificar y cambia, cambia la textura, cambia las cosas así que si le agregamos cualquier líquido lo tenemos que compensar, se dice así, con más harina no de la harina de la receta, sino con más harina aparte más harina aparte aparte de los, esto tiene 180 gramos de harina le voy a agregar más, le voy a agregar 4 cucharadas más le agrego 4 cucharadas de líquido le voy a agregar 4 cucharadas colmadas de harina aparte de los 180 gramos espero que se entienda, si no me escriben y yo les cuento así que bueno, voy a terminar de agregar toda la harina y con 3 golpes de batidora, que lo llamo así 1, 2, 3 incorporo todo y más de eso no quiero que se genere mucho gluten el gluten acá puede llegar a ser un muy mal compañero no quiero que me arruine el gluten el gusto final del budín así que con poquito de unión ya va a estar listo saco el batido lo muevo ahí, lo moví como para ver si abajo había harina si estaba todo bien integrado y ahora me queda agregarle los chips de chocolate que acá agregué 140 gramos pero si ustedes miran y dicen no, es mucho, pueden agregar menos es según lo que les guste de cantidad de chocolate y lo que puedan también sí, sí, depende depende de si es más que nada una proporción que yo puse pero pueden ponerle 100 gramos pueden ponerle inclusive 50 gramos si no quieren ponerle tanto a mi me gusta, bien chocolatoso con bastante sabor a chocolate más limón, así que le puse 140 gramos así que bueno, vamos a terminar de unificar bien acá todos los ingredientes y acá tenemos una masa más sostenida que el 4 cuartos convencional porque tiene más harina y más azúcar que el 4 cuartos y eso quería mostrarles que ustedes pueden ir en base al 4 cuartos ir haciendo sus propias masas si dicen, no, mira el 4 cuartos me parece como que es demasiado mantecoso demasiado no sé qué, demasiado líquido quiero que sea mucho más sostenido quiero que, que, bla, lo que sea ustedes pueden ir modificando realmente las recetas bien acá tenemos el, los moldes que voy a utilizar para el budín y le agregue un papel manteca que corté, pedacito, en base a la base del molde es una tira y pegué con un poco de masa y eso es más que nada para que no se vuelan esas orejitas en el horno con el calor y voy a llenar los moldes en base a cuánto pesan los dos iguales para que se horneen igual en el horno si no, no haya diferencia y esta parte es bastante importante porque es, si ustedes van a hacer budines vieron que los budines tienen esa clásica pancita en la parte superior y siempre están rotos también arriba y esto es para ayudar al budín a que se forme bien para que se forme esa pancita y para que se forme esa ruptura digamos ayúdenlo con, preparándolo es decir, lo que hice fue con la espátula llevar más al centro masa y con esta cuchara hice un surco en el centro como para que justamente se rompa bien el budín en la parte superior esto se ayuda de esa manera al budín como para que se forme esa forma típica de budín que uno cuando va y los compra así que bueno va a ir al horno por 25 o 30 minutos depende el mío estuvo 25 minutos aún a 180 grados y van a estar listos este es mi choco miles de gracias por seguirme miles de gracias por dejarme comentarios realmente muchas gracias en serio también si le dan un clic al me gusta también se los voy a agradecer así que bueno miles de miles de gracias por estar ahí por seguirme y por acompañarme en los videos bueno, seguimos está listo cuando bueno, 25 minutos en mi horno pero en el de ustedes el tiempo no importa mucho lo que importa es esto si lo pinchan con un palillo de brochet el palillo sale sin masa adherida y está listo el budín es importante también que sepan que puede llegar a salir con un poco de chocolate porque se derrite el chocolate y puede salir con chocolate pero eso no lo consideren consideren que no salga con masa pegada y lo voy a sacar del del moldecito y lo mismo lo que me pasó es que se me pegó porque no me di cuenta de que los chips de chocolate realmente hacen que se pegue bastante al molde el budín así que si ustedes no quieren hacer este este así con el cuchillo y separarlo recomiendo que enharinen y enmantequen el molde lo pueden enharinar y enmantecar y no tienen que estar con el cuchillo sacándolo fíjense cuál de las dos cuestiones les interesa más si utilizar un cuchillo o directamente enharinar y enmantecar yo si hubiera sabido que se iba a pegar porque realmente cuando hago los budines nunca se pegan en este caso solamente se me pegaron se me pegó el budín y bueno voy a seguir voy a hacer el glaseado esto es azúcar impalpable y eso es jugo de limón en este caso puse 250 gramos de azúcar impalpable con medio jugo de limón chiquito 250 gramos me sobró bastante de glaseado así que con 150 200 gramos como mucho van a ir bien fíjense cuidado con el jugo de limón o con el agua depende si lo pueden hacer o con agua o con jugo de limón esto según el gusto que quieran si le ponen jugo de limón obviamente que va a quedar super alimonado el glaseado que va a ayudar al gusto final del budín si no pueden hacerlo con agua y va a quedar igual va a quedar obviamente con gusto super dulce pero sin el gustito ese final del limón y se le vamos a bañar por la parte de arriba al budín y va a estar voilà listo ahí el budíncito super super rico ideal para la tarde para ser acompañada con amigas si viene el té super rico el budín este de limón con chips de chocolate delicioso si bueno espero que hayan entendido la modificación de recetas cuando uno está buscando una X cosa yo quería que esté más sostenido el budín y fíjense los sabores tampoco bonifiquen tanto la receta no se vayan tanto tampoco porque si no puede llegar a quedar como más duro el budín y demás fíjense y también usé en esta receta usé harina leudante que no mencioné pero si quieren pueden usar harina leudante o si no utilizan harina más en este caso son 170 gramos de manteca de base unos 10 gramos aproximadamente de polvo de hornear por si ya tienen polvo de hornear y harina común comprada si bueno espero que les haya gustado esta receta los veo el viernes que viene si Dios quiere en otro video nos vemos chau 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 CC por Antarctica Films Argentina